Yo no soy cómplice de esto Lo que se parezca a cualquier caso de la vida real No lo inventé yo, ok Para que no me culpen a mí con esta letra Y dice así ¡Memusa! Ahora sí es verdad que se complica la cosa Dividir sinceridad con dos mujeres hermosas Y ahora sí es verdad que tengo una crucijada Y que yo sea un don Juan, dos mujer enamorada Una novia que la quiero, una novia que la quiero Como también a mi esposa Una novia que la quiero, una novia que la quiero Como también a mi esposa Mi esposa ya la conoce con antifaz Y hace poco se enteró Como al fin mujer madura, como al fin mujer madura Con qué importancia de Dios Si me paro se me ocupa La rabia que sintió Mi novia cuánto supo Mi novia cuánto supo Que yo tenía un niño En el Club Rotario ¡Wow! ¡Ay Dios mío! Y dice ¡Vámonos con la palma! ¡Pa! 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 Me gusta el florillo de allá atrás ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y ahora mismo pensando ¿En qué? ¿Qué voy a hacer? Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer A mi mujer Pues yo quiero a mi novia Y yo también Y también a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer A mi mujer Y si usted me pregunta ¿De qué? ¿Sabe qué? Yo le diré Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer A mi mujer Es como yo me voy a hacer Es como yo me voy a hacer Con dos Rotarias a la vez Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer A mi mujer Es como yo me voy a hacer Es como yo me voy a hacer Con dos Rotarias a la vez Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer A mi novia y adoro a mi mujer La verdad es que novia y adoro a mi mujer La verdad es que novia y adoro a mi mujer Gracias, gracias, gracias Roberto del Castillo ¡Rotario!